En el contexto del Día de Todos los Santos, un poco estamos representando aquí, ante la sede del PNV en Baracaldo, un poco escenificando el entierro de los derechos sociales. Y un poco lo que queremos criticar con esta iniciativa es, como hace poco tiempo, el PNV y el PSE han llegado a un acuerdo en Baracaldo, de legislatura, y eso ha conllevado que se incremente, por un lado, el número de cargos de confianza asesores de ambos partidos y, sobre todo, la nómina que supone a las alcaldas municipales todas estas liberaciones. Estamos hablando de que el acuerdo entre el pacto entre ambos partidos ha supuesto 1,8 millones de euros anuales. Sin embargo, no deja de ser curioso que ambos partidos acuerden reducir en un 2% el presupuesto a las ayudas de emergencia a endurecer los requisitos de acceso a las mismas y otro hecho muy grave es que desde el pasado jueves 24 de octubre no se puede solicitar ninguna ayuda social más en Baracaldo y eso ocurrirá mínimo hasta mediados de febrero. Estamos hablando de que durante cuatro meses del año en este municipio, con las situaciones de pobreza, precariedad y desigualdad que se viven, ninguna familia va a poder optar a una ayuda social en el municipio. Gracias por ver el video.